La empresa Claro, en alianza con la Unión Deportiva El Sauce, presentaron a su nuevo director técnico, quien será parte del sexto campeonato nacional de primera división de fútbol sala en Nicaragua. En esta temporada 2021-2022, Rui Guimaraes Machado, proveniente de Portugal, será el nuevo director técnico del equipo. Es un profesional con extensa experiencia, quien ha alcanzado logros significativos en Europa y Asia. Este se convertirá en el primer experto de categoría mundial en tomar control en el club nicaragüense de fútbol sala. Claro, Nicaragua se suma a la Unión Deportiva El Sauce para promover el fútbol sala. Este es un deporte nuevo en el país, pero sabemos que está en crecimiento y ya tiene mucho auge. Nicaragua se ha caracterizado por apoyar el deporte nacional en diferentes campeonatos y también en diferentes equipos. Y en esta ocasión nos sumamos al fútbol sala, damos la bienvenida al nuevo director técnico de esta Unión Deportiva El Sauce, que sabemos que realzará y dará lo mejor para que los talentos nicaragüenses puedan sobresalir, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es por ello que Claro, Nicaragua se caracteriza por ser una empresa que cree en el talento nacional y lo demuestra al apoyar las diferentes disciplinas deportivas, manifestó Tinoco. Claro, desde hace muchos años viene apoyando muchas disciplinas en el deporte nacional. Creemos en los talentos nicaragüenses y nos hemos sumado en el fútbol, en el béisbol, en el tenis, en el baloncesto. Ahora en el fútbol sala hemos estado apoyando diferentes ligas, hace unos años nos sumamos a la liga primera y ha sido una serie de deportes recientemente al ciclismo, porque estamos aportando no solo a las disciplinas como tal. Noticias 12, Darlene Tellez